Ante todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y hoy he venido a presentaros un juego de una jam que se celebró hace poco la jam de Indies vs PiPi que es un youtuber que bueno que ha hecho una jam junto con la gente de GameJolt para que la gente participe con juegos para que luego pueda pues presentar los 10 más votados en su canal de youtube no sé todavía no han acabado las votaciones y no sé si se han elegido en principio no sé cómo va la cosa pero sí que he echado un ojo a los juegos que se han presentado y éste me ha llamado bastante la atención que es el Super Wolfenstein HD y os lo traigo pues para que para que lo veáis ya veréis que es muy cachondo que tiene que tiene que ver con bueno con Wolfenstein está claro pero en una vuelta de tuerca que es con físicas con físicas interesantes no ya veis que por ejemplo si también el muro se cae se parte y luego tenemos aquí los enemigos que están como que ni apuntan que ni apuntan vale ahí está y se pone ahí de pie como pueden en principio los guardias mueren a los dos cuchillazos y ya está no pero es muy simpático porque claro es que hasta podríamos hacer así un poco míralos mierda a ver si se lo puedo clavar en la cara perfecto aquí aquí nada aquí creo que había vida ahí está y nos queda sólo un cuchillo o sea que tenemos que seguir corriendo casi no mira ya ya hemos llegado espero que espero que nos den munición en algún lado aquí creo o no sí o tío no aquí hostia ha soltado el arma a ver si lo puedo coger yo el arma ahora no pero lo bueno es que no disparan no hacen daño si se pierden el arma mira este ahora ha perdido el arma bueno sigamos los los perracos que grande hoy está huimos huimos mierda estoy al 10 bueno no quería no quiero tampoco hay un arma nueva que es en la pala que es rollo minecraft vale y así podemos entrar aquí y ahora ya podemos usar la pistola y bueno solo quería enseñaros el juego para que echarais un ojo joder macho joder macho espero que os haya gustado bueno ya me han acabado de matar espero que os haya gustado el juego y bueno habré dejado un enlace en la descripción para el que quiera echar una partida ya os digo que me ha me ha llamado mucho la atención la parte de pues de físicas no a la la mezcla de de un concepto viejo con con las físicas las físicas todo es es mejor con físicas y esto es un buen ejemplo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y si queréis echar una partidilla tenéis en la descripción hasta el próximo vídeo